autoestima de la persona y todo para que las personas puedan sentirse cada vez mejores consigo mismos, pero ¿cuándo comienza esa línea de, bueno, hay una obsesión por llegar a un estándar de perfección y cuando es, lo hago para sentirme un poco mejor? Para hablar de este tema, que sin duda va a dar muchos, muchos matices, hoy nos acompaña Isabel Fonseca, psiquiatra, psicoterapeuta, arroba Fonse Isa, y también queridísima actriz Amanda Gutiérrez, actriz venezolana, arroba Amanda Gutiérrez Padrón. ¿Cómo están? Bienvenidas a las dos, ¿cómo están? Hola Jorge, ¿qué tal? Hola Amanda. Hola Isabel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Me encanta tenerlas a las dos para hablar de este tema y yo quiero empezar, bueno, con Isabel, vamos a darle una perspectiva un poco, bueno, obviamente desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, de esta necesidad de querer ser perfectos, de, ya hemos abordado este tema de, bueno, de, quizás hay muchas veces de la lucha contra una edad o contra unos códigos de belleza que exige una sociedad que, que bueno, no son reales, que a veces generan, bueno, unos daños psicológicos en las personas por querer llegar a este nivel o estar en un estándar o lucir de una manera y por eso caemos en este tipo de obsesiones a los procedimientos quirúrgicos y a la cirugía plástica, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Fíjate, bueno, ya sabemos que la belleza o la importancia que le ha dado, se le ha dado la belleza, es arquetipal, o sea, no es que esto es nuevo. El tema con lo actual es las opciones en el afuera, porque probablemente en la época, sí, de nefertitis, no sé, no había cirugías plásticas, no había opción. O sea, el retener el tiempo o detener el tiempo no era una opción. Entonces, pues, la gente tenía que vivir su proceso de duelo de dejar algo atrás y entrar y recibir otras cosas. Entonces, fíjate, yo no estoy absolutamente, o sea, no creo que la cirugía plástica, pues, es cuestionable en exceso. O sea, siento que es una opción. Ahora, el tema es la desmesura. El tema es cuando lo que yo soy depende de eso, de la afuera. Entonces, digo, todos tenemos carencias, todos tenemos talones de Aquiles. Entonces, si no trabajo ese talón de Aquiles, si no trato e intento sanar y aceptar esa carencia y reconciliarme con ello, pues la vida se nos complica, ¿no? Se nos complica porque estamos siempre buscando afuera y resulta que el afuera tiene un límite. Y es lo que vemos cuando esa línea, esa línea invisible, porque el tema es que a veces es invisible, se cruza. Entonces, ya entramos en el lugar de la patología, del trastorno, de la cosa obsesiva, del trastorno dismórfico, de las depresiones porque estoy envejeciendo. Entonces, esa línea justamente separa la sanidad y pues el verse bien, el estar bien, el sentirte bien con la patología, con la enfermedad. Entonces, ahí es el... O sea, ¿dónde está la línea? Yo creo que cada quien tendría que conectarse con la limitación. Porque realmente a veces esas líneas son muy sutiles y las cruzamos y después de cruzarlas probablemente sí haya un elemento de irreversibilidad, que es lo que a uno le da miedo y le da susto, ¿no? Porque entran las depresiones, la ansiedad. Bueno, ya entra patología psiquiátrica, ¿no? Ya entramos en otro ámbito. Claro, y al mismo tiempo esto va acompañado de la industria, la estética, la ciencia. No para de avanzar. Todos los días hay un nuevo tratamiento, un nuevo procedimiento que pudiese servir para una persona que está teniendo una patología de este estilo. Bueno, creer que esto puede ser una solución a este problema, a este estado de ánimo y a esta búsqueda de la perfección. Amanda, ¿tú que tienes tanto tiempo en esta industria de los medios, de la arte, de la televisión, que es una industria que exige muchísimo esa perfección, esa belleza por parte de todas las actrices? Sobre todo con la mujer es muy injusta esta industria porque pareciera que hay que vivir en un estándar de perfección. ¿Cómo ha sido tu viaje desde, bueno, una época en la que tú iniciabas en la televisión, donde llegaste a protagonizar novelas y te ha tocado hacer ese viaje de toda actriz? Voy interpretando personajes de jovencitas, de madre, de ese viaje que al mismo tiempo va con cambios físicos, obviamente, que todas las personas tenemos. ¿Para ti cómo ha sido? Bueno, mira, yo primero que estoy de acuerdo, hola a todos, hola a todos tus oyentes, con Isabel. Segundo, que en mi caso particular cometimos un gran error porque en los 80, 90, los médicos o la esteticienes no sabían que los biopolímeros eran tan dañinos y se puso de moda, bueno, primero que nada, que tenemos ese sino que es que la mujer venezolana es de las más bellas del mundo, entonces uno empieza como a exigirse más. En los 80, 90, se puso de moda los biopolímeros, ok, todas nos inyectamos biopolímeros en la boca, nos inyectamos biopolímeros en los pómulos para subirnos los pómulos, para tener la boca más sexy, todo eso que fue un error garrafal, porque resulta que, resultó que los biopolímeros eran plásticos y son sumamente dañinos y ahora estamos algunas, entre ellas yo, haciendo todo lo posible para sacarlos. Entonces, bueno, en este momento yo me estoy haciendo un tratamiento porque además los biopolímeros tú te los pones aquí y te ves estupenda con los comulitos donde van todo eso, pero con el tiempo ellos van migrando y entonces se te forman dos pelotas, aquí horrible, en los labios se te forman unas pelotas horribles también. Gracias a Dios salieron unas enzimas que el doctor Pérez Parra, Rubén Pérez Parra me está haciendo, pero las enzimas no quitan los biopolímeros, las enzimas quitan lo que rodea a los biopolímeros y lo demás es quirúrgico, ok, que ese es el tratamiento que me estoy haciendo yo en este momento, bueno, pagando las consecuencias de la ignorancia, de la ignorancia tanto de uno, de nosotras como de los médicos. Yo no estoy en desacuerdo con la cirugía estética, pero como dice Isabel, todo tiene un límite, todo tiene un límite, ahora yo te digo algo, yo más nunca me pongo nada, o sea, una vez que me quiten todo esto que yo tengo, o sea, esto y esto aquí en los labios, ya yo voy a envejecer con toda la dignidad del mundo. O sea, me pondré mis cremitas, que si el tomate, que si la papa, que si no sé qué, las cosas naturales y de resto ya no me importa nada porque pagué muy caro todo ese experimento. Y nos encanta por eso tener tu testimonio también, Amanda, porque sé que inicialmente te habíamos pedido como un audio contando tu experiencia, pero qué bueno que estés aquí para contarnos porque tú más que nadie has sido testigo de cómo una industria, una sociedad exige tanto de lo estético, sobre todo en un país como este, porque tenemos, bien decías, ese estigma de la mujer más bella y eso repercute desde las niñas hasta, bueno, las abuelas, en todo ámbito. Entonces, por eso, Isabel, quiero que nos enfoquemos un poquito en eso. Una sociedad que siempre está demandando esa perfección, estar impecable independientemente de la profesión que seas, porque así trabajes en una institución pública. Aquí la mujer venezolana tiene toda esta cosa de la coquetería, la vanidad, de hacerse las uñas, de estar secando el pelo. Todo eso obviamente son procedimientos menores y rutinarios para cualquier mujer venezolana, pero que fácilmente puede llevarse a cruzar esa línea que hablábamos de, bueno, hasta dónde va a llegar esta búsqueda de la perfección. Y viene mucho, y quiero que nos expliques qué tanto, de ese porcentaje de la exigencia social, de lo que la gente y la sociedad espera, de cómo uno debe lucir y cómo debe estar en cada situación de nuestras vidas. Claro, fíjate. Y hay un dicho que dice, it takes you to tango, ¿no? O sea, se necesitan dos para que las cosas se concreten. Entonces, sí, es verdad que esta sociedad es una sociedad bastante adolescente y superficial en un sentido, ¿no? Y esa línea entre lo bonito que es verse bien y estar bien, y la cosa absolutamente superficial, donde el único valor con suficiente peso es la belleza. Entonces, bueno, ahí es complicado, ¿no? Pero viene también de la carencia individual, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo que se necesitan dos para bailar. Entonces, ahí es donde cada quien individualmente, pues, tendría que trabajar. Porque, sí, obviamente, o sea, si yo soy banquero, yo voy a buscar hacer dinero. Si yo soy industria farmacéutica, pues, voy a buscar vender mis productos. Y si yo soy empresa estética, voy a buscar convencerte sobre las maravillas y las bondades de... Pero si no hay un otro receptivo a eso, pues, no hay posibilidad. Entonces, sí siento que hay un tema donde se está queriendo compensar la carencia desde un lugar que no se compensa. Porque ya hay un momento que, pues, no te lo compensa. O sea, ni el dinero te lo compensa, ni los logros te lo compensan. Si esa carencia... Bueno, ¿qué pasa con el poder? Exactamente lo mismo, ¿no? Es querer, 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 querer. Pero el vacío existencial continúa. Entonces, siempre quiero más. Y siempre pienso que más me lo va a proveer el afuera. Exactamente igual pasa. Porque, paradójicamente, la belleza es un poder, ¿no? O sea, cuando yo soy bella, me busca, la gente me quiere, la gente me emplea. Entonces, cuando no soy tan bella en ambientes que propician eso, entonces, desde mi carencia y desde mi duelo, desde mi pérdida, empiezo a buscar afuera. Claro. Y afuera es la solución. O sea, realmente, entonces, sí creo que es importante, sí vivimos en una sociedad que propicia y fortalece los estereotipos de belleza, además. Porque esa es otra de las maravillas de la belleza. O sea, la belleza es múltiple. Claro. La belleza implica muchos otros elementos. La belleza, además, la belleza después de cierta edad, no puede ser la cara terza y las nalgas duras. O sea, tiene que haber otros elementos que te dé la edad. Claro. La alegría, el humor, ser menos enrollado. Total, total. Que, bueno, hay que compensar adentro. Total. Y, Amanda, yo quería también abordar este punto de vista desde, bueno, tú cuando empezaste en la televisión, no tenías, o sea, el feedback directo que tenías del público, de la gente, era, bueno, cuando salías a la calle y alguien te decía o te hablaba algo de tus personajes. Pero ahora estamos en la era de las redes sociales, donde cualquiera siente que puede opinar y decir y dar su veredicto sobre el físico, sobre todo de cualquier persona. Tú, además, que en tus redes eres tan activa y te muestras tan real, así, tú tuviste hace poco un accidente, mostraste tu recuperación, cómo te veía, tú que eres tan real y que, de alguna manera, expones esa realidad. ¿Cómo has llevado tú ese poder que ahora tienen las redes, de que todo el mundo siente que puede opinar y decir cómo te ves o cómo te sientes? ¿Eso ha afectado o te ha llegado a afectar a ti tu autopercepción o cómo tú te encuentras? Mira, yo lo tomo mucho, todo. Tú sabes que ahí tenemos odiólogos, hay gente que, bueno, que lo que quiere es soltar veneno. Pero yo creo que eso puede cambiar porque yo creo que, aparte de la belleza física, uno tiene que construir, alimentar la belleza interna. La belleza interna, para mí, es un poco de empatía, de bondad, de buena nota, de no tomarse las cosas personales, porque cuando hay los odiólogos que te dicen cosas terribles, tú no te lo puedes tomar como personal porque te das cuenta que el problema es de esa persona, no tuyo. O sea, él tiene una cosa que se llama reflejo espejo. Se está identificando contigo a través de lo que estás diciendo y le da rabia y entonces empecé a soltar veneno. Entonces yo he aprendido, yo he aprendido a que todo me resbale, a que todo me resbale, a sentirme bastante segura de mí misma, a quererme con todos los millones de defectos que tengo y tratar de solucionarlos y arreglarlos. Yo hice un diplomado de psicología positiva en la Universidad Metropolitana que me ayudó muchísimo en todo esto. Entonces eso me cambió mucho el switch y creo, pienso, que cuando tú tienes una mente positiva, cuando tú tienes una energía positiva, cuando tú vibras alto, lo demás ya no importa tanto. Y creo que hay que retroalimentarse de todo eso, hay que dar todo lo que es ese positivismo, aunque suene cliché, aunque suene, ay, no sé, es verdad, es verdad. Mientras más positivo eres, mientras más le lances al universo, o a la gente, o la energía positiva, eso es lo que recibe. Es una cuestión de causa y efecto. Entonces para mí ha sido muy lindo todo este reinvento en las redes, porque más que nada me he encontrado muchísima gente que me está conociendo de otra manera, siempre me conocieron a través de mis personajes y ahora me están conociendo lo que es Amanda, de verdad, y Amanda es así, natural, y cuando me caí me puse en los ojos como panda, lo compartí porque me gusta compartirlo, porque a todos nos pasan desgracia, a todos nos pasan miseria, a todos nos pasan cosas, y lo que hay es que superarlo con la mejor buena nota posible. Totalmente, yo creo que, bueno, hay otro término que también se populariza mucho últimamente y que mucha gente está compartiendo contenido al respecto del amor propio, que al final, independientemente de lo que nos podamos encontrar en esa sociedad que exige cosas de nosotros, que tiene unos parámetros súper antiguos e irreales sobre lo que debe ser la belleza, yo creo que una manera buena de combatirlo es ese amor propio, el cultivando la seguridad en nosotros, el entender y conocernos con nuestros defectos y nuestras virtudes, entonces, Isabel, en ese sentido quiero conocer tu opinión porque también el tema del amor propio se vende mucho en redes sociales, es difícil cultivarlo, no todos los días nos sentimos la mejor persona y nos amamos como deberíamos, entonces, ¿cómo ves tú ese tema y cómo podría ser una buena manera de cultivarlo? Porque creo que es un camino para enfrentar todos esos paradigmas que hay allá afuera en la sociedad. Claro, el tema del amor propio, ¿cómo se come eso? Sí, no es tan fácil. Un poco. Fíjate, reconciliándonos con nuestra humanidad, eso implica lo que nos gusta y lo que no nos gusta de nosotros. La psique, desde mi perspectiva, pues yo soy psicoanalítica, o sea, yo creo en el inconsciente y creo que definitivamente la psique es dinámica, o sea, y eso significa que hay posibilidad de que sucedan cosas, de que se transformen cosas dentro de nosotros, o sea, de ser creativos con nosotros mismos. Es un trabajo, no es... Por eso yo un poco, y probablemente en esto estoy sesgada definitivamente, la cosa desde la autoayuda se me hace un poco sospechosa, porque es un trabajo, es un trabajo exactamente como ir... Lo que pasa es que la gente tiene bastante separado lo físico de lo psíquico, pero la psique no funciona distinto a como funciona el cuerpo. Igual que hay que ir al gimnasio y entrenarse, pues igual hay que disciplinarse y comprometerse con el trabajo personal, con la reflexión, pensarnos, hacernos más compasivos con nosotros mismos. Ahora, eso no es un switch que te pasas y cambia, ¿no? O sea, implica un trabajo y implica un trabajo. El trabajo puede ser a través de la meditación, el trabajo puede ser a través del yoga, el trabajo puede ser a través de la terapia, no hay un solo camino. El trabajo puede ser a través de la religión, o sea, hay gente que se puede conectar con esa humanidad y reconciliarse con eso que no nos gusta de nosotros, ¿no? Porque el camino es individual en el sentido de que hay un recorrido individual particular. Entonces, si yo me conecto con eso que yo soy en esencia, yo voy a estar bien, ¿no? Ahora, eso es un trabajo, eso es un trabajo porque hay miles de factores y miles de elementos que juegan en contra de eso, ¿no? Y sobre todo el tema de lo de la fuera, los complejos familiares, los complejos culturales, los deberes ser, que son enemigos número uno de la coherencia con lo que yo soy, ¿no? Lo que debes ser, debo ser así, debo actuar asado, debo estar casada, debo ser mamá, ¿sabes? Debo, bueno, no sé, cualquier deber ser es enemigo de esa coherencia y esa compasión que debemos tener cada uno de nosotros. Tal cual. Consigo mismo, consigo mismo. Tal cual, y yo rescato eso que dices, que el camino es individual, así como la belleza es individual, y cada belleza de cada persona es totalmente distinta y lo importante es que eso, que cada quien busque esas herramientas, ese camino para sentirse bien. Uno de esos caminos puede ser, en cierta medida, la cirugía plástica, o aquí no queremos crear ningún estigma alrededor de esto, pero sí señalar como esa línea donde, bueno, cuando se convierte en algo que estoy haciendo por mí y me convierto ya en una obsesión de que quiero por los demás y por las expectativas que hay de los demás sobre mí. Y por eso, Amanda, quiero terminar. Tú que has tenido ya tu relación con estos procedimientos estéticos, has pasado por las altas, por las bajas, y ahora a llegar a esta etapa donde dices, ya no los necesito, no los quiero. ¿Alguna recomendación que tú puedas dejarle a la gente que, bueno, con tantas opciones que hay hoy en día, que uno se puede inyectar tratamientos menos invasivos, más invasivos, lo que sea, con tantas opciones que hay hoy en día, tú que has tenido todo este viaje, ¿qué consejo, qué reflexión dejarías para una persona que, bueno, quizás está un poco abrumada y quiere acceder a un procedimiento de estos y no, bueno, con ese riesgo de no caer en esa obsesión? Bueno, lo que te puedo decir es que no a los biopolímeros, por favor, se los agradezco. Muy bien, muy bien. Hay que aceptarse como uno es. Yo fui el rostro más bello de la televisión venezolana y ya no lo soy. En un momento me pegó, tanto me pegó que me inyecté. Ok, hoy en día ya no me importa porque tengo otras cosas, he cultivado otras cosas. Entonces yo creo que eso que decía Isabel, hay que quererse a sí mismo como uno es y buscar las cosas positivas. Ok, porque también somos, como decía ella, muy críticos con nosotros mismos, muy duros con nosotros mismos. Hay que ser más suaves, querernos como somos. Hay millones de formas de belleza. Hay belleza que son nada más con una sonrisa o con el brillo en los ojos. No tiene que ser perfecta auténticamente. Y simplemente eso, bueno, no a los biopolímeros y quiéranse como son. Quiéranse como son y busquen la parte positiva de ustedes. Resalten lo positivo. Tengo un pelo lindo, tengo un alma linda, tengo una sonrisa linda. Bueno, sáquenle provecho a eso y ya está. Y no quieran ser perfectos porque vinimos a ser felices, no perfectos. Total, total. Vinimos a ser felices. Sí, dime Isabel. Quiero rescatar una cosa. O sea, el ser individual no implica que yo no me relacione con los demás. En la medida que soy individual me relaciono mejor con los otros porque me respeto a mí y respeto a los otros. Ya. Totalmente. Oigan, yo les agradezco a las dos. De verdad, yo estaba un poco asustado con este tema porque la verdad es que es sensible y delicado para muchas personas, pero siento que fue el equilibrio perfecto entre las dos y que me ayudaron a navegarlo sin meter la pata. Así que muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado hablando de este tema tan importante. Nos acompañó Isabel Fonseca, psiquiatra y psicoterapeuta, arroba Fonse Isa, y Amanda Gutiérrez, actriz venezolana, arroba Amanda Gutiérrez Padrón. Muchas gracias a las dos. Gracias a ti, mi amor, encantadísima. Igual siempre, encantado tenerlos aquí. Vamos a escuchar algo de música, estos consuelitos de Maracaibo 15 y ya volvemos con más. Lo necesario para estar en equilibrio y plenitud. Herramientas hacia el cambio que queremos. Esto fue Psicopedia. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Circuito Onda. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo 105.5 en Vargas. Onda 90.3 en Acarigua. Sonidos con identidad al alcance de tus oídos. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 96.3 en Maturín. Onda 105.3 en Mérida. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. El entretenimiento al ritmo del mundo. Así somos. Circuito Onda. La superestación. Escolar. Socios 10.4 en Margarita. Tecnológico. Gracias por ver el video. 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 Así somos, Circuito Honda, la superestación.